Habla y habla y habla y habla. Ella trató... Yo traté de darle todo, loco, pero ella me dejó esa bandida. Ay, Dios. Pío, dile algo a la cámara, dile algo a la cámara. No me trago el nombre de ella. Dile algo, niño. El más pegado, ahora me meto. Te digo, el más pegado no, porque los tickets también están pegados. Uno de los más pegados. Dale, dale, dale. Adiós. Ale, 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 Macayla. La nueva pandemia. Bobo con esa tendencia. Mañana de una vez tú verás, con el favor de Dios. El máscara, ¿qué tal? Tiene que estar en el canal. Al, al, al. También es el único que tiene la cimera. Quedamos, recordemos. Estamos aquí en el video de Capi Sao los Secundero. Ahí había eso. Ya. 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 Lue, Lue, Lue. Trae cámara del video de Papi Sao con San Gundeo Como era la vaina en este que tu no hablas el loco San Gundeo, San Gundeo San Gundeo, una vaina rara de mirar desde que salga Vamos Música 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 Música